Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Pro Ganadería y como podrán ver en esta ocasión cambiamos de escenario nos encontramos en las instalaciones de la ARP porque se está desarrollando la Nacional de Labrangos, la Nacional de Otoño y nosotros decimos también acompañar por eso a los productores y estar más de cerca justamente con los actores que están justamente acompañando este gran evento, la Nacional de Labrangos y ya me acompaña el Presidente, el Ingeniero Joaquín Claven con quien vamos a obtener los detalles de las distintas actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta jornada y como así también el fin de semana. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días Edgar a vos, a toda tu audiencia, bienvenido aquí a lo que se denomina nuestra Nacional de Labrangos y el día de hoy es específicamente la decimosexta edición del Ternerazo. Presidente, hablamos de un evento que sabemos tiene una importante convocatoria, hablamos de la expectativa que esto genera y el puntapié inicial de una serie de actividades que se desarrollan a lo largo de este año que se van a desarrollar porque lastimosamente el 2020 no se realizaron actividades, pero hoy hablamos nuevamente de que como el campo sabemos no para esto es la muestra también en donde por fin vamos a ver de vuelta animales en pista, la calidad de la genética y como sabemos la raza fuerte que es Labrangos. Sí, así mismo Edgar. Bueno, realmente el año pasado pudimos realizar actividades no como nos hubiesen gustado, ¿verdad? por el tema sanitario de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, este año, así como dijiste, hay una expectativa realmente grande por parte de los productores que quieren venir a mostrar su esfuerzo, su trabajo y lo que están desarrollando a nivel genético cada uno en sus campos, ¿verdad? Y bueno, un poquito esa expectativa que se genera se traduce también en la cantidad de animales por parte de los expositores que pusieron a consideración de la asociación para que estos puedan venir a competir y a ser comercializados aquí en el marco de nuestra nacional. Hoy, viernes 23 de abril, ya se procedió, vamos a decir, a la recepción de los animales, el pesaje, que estamos hablando de que en esta jornada se va a desarrollar el tradicional pernerazo. Sí, así mismo. Realmente las actividades arrancan el día miércoles con el ingreso de los animales, ¿verdad? Los animales de bozal, muchos productores aprovechan el mismo flete para venir y traer sus animales, si tienen animales para el ternerazo, para bozal. Bueno, el día miércoles fue el ingreso de los animales, ayer se procedió a la admisión de los animales que van a estar compitiendo el día domingo. Hoy, en el transcurso de la mañana, a las primeras horas, estuvimos realizando el pesaje de los animales que irán a competencia y en estos momentos están terminando el loteo de animales del ternerazo y a partir de las 2, de las 14 horas, estaría comenzando el inicio de la cura de estos animales, de estos lotes de terneras y de terneros y vendiéndose esto, comercializándose a partir de las 8 del día de hoy. Sin dudas, destacamos la calidad de la genética y hablamos de más de 400 animales. Aquí al ladito de nosotros nada más está el corral, en donde tenemos la oportunidad también de observar esto y como ya no tienes acostumbrado también desde la Brangus, por sobre todo la apuesta de parte de los productores que van a participar de esto y a partir de esto esperaremos ya en lo que es el transcurso de la tarde, hermano, que va a ser el ternerazo. Sí, en estos momentos, como te repito, se está procediendo al loteo de los animales que vienen de los distintos lugares. Se los baña y ya van directo al loteo, digamos, cada uno en su corralito, donde la gente puede estar observando y a partir de las 12 se hace el juzgamiento de estos animales. Una vez que estén los lotes premiados, una vez finalizada la cura, las preofertas estarían finalizando a las 18 horas. Las preofertas ya comenzaron el día miércoles, a las 8 de la noche empezaron las preofertas en los lotes que van a ser subastados esta noche. Me gustaría comentarles que en las preofertas el productor o el interesado por participar tiene el 1% de descuento en el caso de que compre ese lote por haber participado en la preoferta y la preoferta que haya ganado al cierre de las preofertas tiene el 2% de descuento si termina comprando el lote que preofertó, ¿verdad? Esto no es acumulativo, pero es un descuento interesante en esta categoría de animales. Esto va a ser comercializado por la firma Ferusa en 6 cuotas con carpeta dilitada y bueno, las cartas están sobre la mesa, la calidad de la hacienda realmente llama mucho la atención, la calidad genética que el productor está realizando en los campos y bueno, una linda muestra de la producción. Ahora, destacamos esto de que está ya la posibilidad de las preofertas que sabemos muchos productores están atentos a esto porque lo que se busca es lograr un acuerdo comercial hablamos de una empresa con mucha experiencia que va a respaldar esto que es el caso de Ferusa que también está acompañando este gran evento y las facilidades que hoy se presenta porque sabemos también que estamos en un momento muy delicado, podemos decir, en donde debemos ser muy finos también con las decisiones en el campo y a partir de esto también la toma de decisiones se traduce también en la compra de los animales para un futuro también que dentro de un cronograma de trabajo respalde esta inversión. Así mismo, tenemos que tener en cuenta que mucho de la parte comercial o de comercialización de la hacienda cambió con el modo pandemia, digamos. Tuvimos que reinventarnos en muchas actividades para la forma de cómo vender estos animales. Una de ellas es la televisación, todo se está haciendo vía streaming, ferias televisadas. Bueno, y otra que también tuvo mucho éxito y está teniendo mucho auge es el tema de las preofertas propiamente dicho. Eso ordena y acelera un poquito el proceso de las ventas donde los animales preofertados ya están, ya entran con una puja, o sea, no es que arranca de cero sino que ya tienen una preoferta propiamente dicha. Y bueno, eso ordena y agiliza mucho las ventas también, donde el productor o el interesado o el comprador ya está visualizando online los videos de los animales, ya está seleccionando y así mismo está en interacción, digamos, en tiempo para una vez que se cierren las preofertas ya arrancan las ofertas propiamente dichas del remate, ¿verdad? Y destacamos la organización. Impecable esto, algo que consideramos también un desafío en estos tiempos modo COVID, podemos decir, dentro del distanciamiento social, se tienen en cuenta todos estos aspectos para que los televidentes también puedan saber de que esto se desarrolla dentro del protocolo preestablecido y a partir de esto que sea una garantía también para los que quieran participar de cierta forma. Todo esto va a ser televisado, transmitido a través de las diferentes plataformas de redes sociales en donde se genera también esa facilidad para el productor que antes de trasladarse o que es el método tradicional, hoy tiene esta facilidad, esta herramienta. Y dentro de las actividades, para que podamos conocer más lo que es el calendario. Mañana se hace la actividad a campo y el domingo a gozar. Sí, un poquito lo que mencionaste antes. Realmente para nosotros fue una escuela el año pasado con las pocas actividades que pudimos realizar, pero fuimos adquiriendo esa dinámica, digamos, sobre todo en la parte sanitaria, en la cual estamos extremando medidas con el personal que está viniendo, con la gente que pueda asistir, el tema del distanciamiento, el uso de tapabocas. Estamos extremando medidas para que esto realmente pueda o no tengamos ningún caso que lamentar, si Dios quiere, porque es mucha responsabilidad también. Al generarse una actividad así, también te genera mucha responsabilidad y realmente estamos haciendo mucho hincapié en la parte sanitaria. Bueno, y la pregunta que me hiciste, sí, hoy culmina con la feria del ternerazo. Mañana la actividad es, tenemos la, se hace el juzgamiento de los animales a campo. Estos animales ya van a ser juzgados el día de mañana, pero van a ser subastados el día lunes. Eso es un poco para ordenar, como te dije, el tema de las preofertas. Entonces el interesado ya puede ir preofertando y se comercializa el día el lunes. Tienes dos días de preofertas para venir, uno puede venir a mirar los individuos, elegir acá y el día del remate puede estar comercializando desde la comodidad de sus hogares a través de los medios o las plataformas digitales que van a estar televisando. Otra, el día domingo vamos a estar realizando la cura de los animales a bozal. Esto va a ser aquí en el ruedo central. Eso se va a extender a lo largo del día, a partir de las ocho hasta que el jurado lleve a cabo el concurso de la elección de los grandes campeones. Y posterior a eso estaríamos realizando también una pequeña entrega de premio al aire libre en el ruedo central. Esa un poco es la idea. Y por sobre todas las cosas, Edgar, tratando de preservar la integridad de la gente para que esto realmente pueda continuar siendo una linda fiesta de producción. Reiteramos entonces, el día lunes una feria general en donde ya se van a tener los detalles de los animales que van a pasar justamente por ese proceso de juzgamiento, premiación inclusive. Eso se va a desarrollar el día de mañana y el día domingo en lo que hace a las actividades. Claro, todos los animales que mañana se han juzgado, los animales de campo. Mañana animales son animales de alto valor genético también, pero que son criados en forma a campo, digamos, no vienen a competir de bozal. Esos animales se premian mañana. Los animales de bozal estarían siendo juzgados y premiados el día domingo. Y una gran feria, como dijiste, el día lunes, donde van a estar, van a ver 37 lotes de hembras, 20 lotes de machos, de toros reproductores. Vale la pena también resaltar que estos animales fueron sometidos, o como todos los años para todas las ferias que realiza la asociación, son sometidos a una misión bastante rigurosa en cuanto a calidad genética se refiere, detalles de preñez, toda la parte sanitaria. Una selección, digamos, que se realiza por nuestros técnicos en los campos. Entonces ahí ya se hace un primer filtro. Los individuos que están siendo comercializados realmente tienen una carga genética importante y son de una calidad superior. Así también a la feria del lunes van a estar sumándose animales que fueron a competencia de bozal. Y ahí se va a, van a ser comercializados todo el día, el lunes. Presidente, muchísimas gracias. Agradecemos tu tiempo. Impecable el trabajo de todo el equipo de Labrangos. Destacamos esto. Nosotros vamos a estar acompañando aquí con el canal de la producción. Y bueno, la invitación está hecha y nosotros nos quedamos para acompañar esta actividad. Gracias a Edgar, a vos, a toda la audiencia y sobre todo destacar y agradecer también a todos los colaboradores, a los jóvenes que están realizando sus trabajos en los corrales, que están asistiendo, ayudando e incorporándose un poco también a lo que es la dinámica de la asociación, a los directivos, al equipo técnico. Pero realmente hay mucha gente involucrada en este tipo de eventos para que se ponen las pilas, digamos, para que sea todo un éxito y podamos llegar a un final feliz en este caso. Muchas gracias, presidente. Gracias a vos, Edgar.